Entonces ahí aparece la canción, esa Yo no soy monedita de oro Pa' caerle bien a todo Pero aún a aquellos, a los que yo no le caiga bien Él se cuenta Ahí estoy viendo en la cara a los jóvenes periodistas Pueden ponme en la cámara, por favor, a ver en la cara Lamentablemente usted no me cuenta en la cara, pero me la conocen bastante ya Ahí están las jóvenes periodistas Alba, Alba, ese rayo, Alba Alba, no sé qué número tiene ahí Y la joven de la gente De Noticias 24, ¿no ves tú? No muchachos, ustedes tendrán 20 años Yo te pongo 20 años, a cada una de las dos que estoy viendo ahí Y el joven que está ahí en el centro Afrodescendiente Él tiene 20 años 25, comandante 25 años tengo 25 años 25 años Bueno, y el joven que está ahí al lado tuyo Y la otra joven que está ahí, de lente ¿Tendrán 20? 25 Buenas tardes, 24 años, presidente De ese cuenta Y el gordo que está atrás, perdón, el fuerte, perdón El gordo que está fuerte, trae unos gordos 26 años, mi comandante Ajá Entonces Un saludo a todos, muchachos, muchachos Ustedes son como los hijos míos Mire, yo ayer almorcé Con mis hijos, mis hijas, mis nietos Y ustedes son esa generación Que nació como mis hijos Como nuestros hijos Digo los míos, pues Los hijos de mi carne De mi sangre Ahora, ayer recibí muchos mensajes De hijos también De la vida Civiles y militares Y yo le respondía Bueno, hijos de la vida Hijos de esta caminada A otro le respondí Hijos de este Hijos de este horno Yo lo veo a ustedes como hijos Dense cuenta de la realidad Yo estoy seguro que ustedes tienen que darte cuenta De la realidad